¡Oh, baila, brinda la caima! ¡Eso, mi ruido, brinda la caima! ¡Oh, baila, brinda la caima! ¡Eso, brinda la caima! ¡Oh, baila, brinda la caima! ¡Oye, bonito! ¡Colo! ¡Oh, baila, brinda la caima! ¡Alecitos! Con ustedes, el dueño del metal Panchito ¡Alecitos! ¡Oh, baila! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!